Hola, buenas tardes, Noche Murcia. Mi nombre es Fernando Tomás, soy cocinero murciano. Me he unido a este movimiento para hacer una receta fácil y sencilla con cosas que tenemos por casa para animaros a que cocineis desde vuestro confinamiento. Y nada, voy a hacer un burrito, un burrito de pollo marinado con unas verduras encurtidas y una serie de cosas que es una tapa que voy a incorporar en el restaurante El Roble, en la Torre Gold Resort. Cuando termine el confinamiento, ahí os espero con la cervecica bien fría. Bueno, os voy a explicar el plato. El plato consta de un pollo marinado en vino blanco y hierbas provenzales durante una noche para que se impregne bien, se quede más jugosito y coja esos aromas. Ese vino blanco y esas hierbas provenzales, ese juguito que suelta, lo reducí y tiene una salida perfecta para cualquier otra cena, pechuga de pollo a la plancha con sus juguitos. Bueno, también va acompañado de unas verduras encurtidas. Yo cojo vinagre de manzana, le pongo miel, lo disuelvo y ahí le meto, en este caso, pepino y cebolla tierna. También el burrito va acompañado de una salsa de yogur, de yogur griego, muy parecida a la que nos podemos tomar en los kebab, que nos gusta tanto, yo en este caso le pongo yogur griego, una cucharada de queso crema, de filadelfia, pepino crudo, orégano, ajo, sal, pimienta y los trituros. Y ya está. Y esa misma elaboración la podemos utilizar para aderezar una ensalada, cualquier guarnición, un tomate, por ejemplo. Va muy bien para muchas cosas y bueno, también lo acompaño con aguacate, el burrito con aguacate, con manzana ácida, unas rodajas de tomate y bueno, se me olvida decir que también la salsa de yogur tiene un poquito de lima para refrescar y la estufa romana. Voy a proceder con el emplatado. Muy importante, quedarse en casa, por favor. Que ya sé que es complicado, pero podemos aprovechar para ponernos a cocinar y hacer de esto algo provechoso. Os invito a que hagáis este platito con vuestras familias, vuestros hijos, vuestra mujer o vuestra compañera sentimental o quien sea. O si estéis solos, pues solos, tampoco pasa nada. Y bueno, ya voy poniéndole el aguacate, la manzanita, la rodaja de tomate, le pongo el pollo. Un momentito. Vale, continuamos. Le pongo el pollo, el yogur. Y lo cerramos. Y ya tenemos nuestro burrito preparado. Bueno, mucha fuerza, mucho ánimo. Que lo disfrutéis. Y ya me contaréis qué tal os ha salido. Bueno. Un burrito presentado. Aquí lo tenéis. Un besito a todos. Muchas gracias.